La Procuraduría General de la República, PGR, en Michoacán, obtuvo vinculación a proceso en contra de un hombre por su probable responsabilidad. En los delitos de cohecho así como portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, la carpeta de investigación se integró con motivo de la detención de Roberto N. y el aseguramiento de un arma de fuego, tipo escuadra, con un cargador y cartuchos útiles. La detención la llevaron a cabo elementos de la Policía Michoacán en la localidad de Herendida, municipio de Buena Vista, Tomatlan, Michoacán. El hoy imputado fue puesto a disposición del representante social de la federación, adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, Seido, quien después de integrar las carpetas de investigación correspondientes y a través de unidad de investigación y litigación, solicitó su vinculación a proceso a un juez de control. Quien calificó de legal la detención y le fijó como medida cautelar prisión preventiva en el Centro de Readaptación Social General Francisco J. Múdica, Mil Cumbres, de Charo. De igual forma, se ejecutaron dos órdenes de aprehensión en su contra, por la probable comisión de delitos de contra la salud, en la modalidad de posesión de marihuana y cocaína con fines de venta, así como violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en la modalidad de portación de arma de fuego y cartuchos, ambos del uso exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea. Más información en el blog del narco.com